Tengo que pagar una multa porque resulta que dicen que tengo placas solares en casa y que no he pagado por ellas. ¿Os lo podéis creer? Tenemos que pagar por el sol. Es que estos han hecho una ley que penaliza la producción y el consumo de energía solar. El meu hermano que trabaja en una empresa valenciana de energía solar, gracias a esta ley, ha tenido que tancar la empresa y se ha tenido que ganar a Alemania. Mira, junto con el trabajo, el meu hombre es especializado y sin hacer trabajo. Pues sí, si vas a urgencias, te encuentras unas cuas kilométricas y no encuentras con un médico que te atenga. Ah, y dicen que no hay dinero para nada y nosotros estoy pagando. Y os lo digo yo que soy autónomo. Es que es valenciana, somos los primeros a la hora de pagar, pero a la hora de repartir no nos tienen en cuenta. Ya, trabajo, vivienda, sanidad, educación. Lo que no puede ser es que siempre estemos aquí, sin ser, pero sin ser nada, ¿no? No. Yo creo que es el momento. Es el momento de cambiar todo y que se gobierne para las personas. Es el momento de que nuestros hijos vuelvan a casa. Es el momento de que los valencianos tengamos un financiamiento justo. Os lo digo sinceramente. El 20 de diciembre es el nuestro momento. El 20 de diciembre es el momento.